Música Estoy muy contenta y es una campaña invernal Hoy les traemos esta cobijita pero la estamos haciendo en equipo Aquí con el municipio Juventino Ronda Porque cuando nos unimos y nos ponemos a sumar Las cosas pueden que se multiplican Muy contento con Mara Hoy es una muestra de él El poder tener la oportunidad de entregarle una curita Para estos tiempos que viene fuerte el frío Nos estamos trabajando en conjunto Cuando se suman los encuentros Tenemos más éxito Hoy por ejemplo hicimos la primera entrega De cubijas De un total que se dan aproximadamente Como unas 2.500 Entre el DIF estatal Y el DIF municipal Y la presidencia municipal Música 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 Música